Dios los bendiga. Qué bueno poder abrir la Biblia una vez más. Este es el Salmo 125 y vamos a pensar en él en estos siguientes minutos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Salmo 125 está describiendo cómo son los que confían en Jehová, es decir, los que hemos sido hechos su pueblo. El Señor aquí inspira al salmista diciendo que son como el monte de Sion. Cuando leemos en la Biblia referencias de algo geográfico, de algo que estaba frente a los ojos del que estaba escribiendo, es algo precioso. Porque nos aterriza en la humanidad de los autores que intervinieron en la escritura de la palabra. La palabra de Dios es completamente inspirada por su espíritu, pero usó seres humanos. Entonces es una notación, una observación extra y linda que notar. Porque nos podemos imaginar a ese salmista sentado en esa tierra de Israel, viendo hacia el monte de Sion, que es lo más grandioso que él podía hacer referencia. Acordémonos, en ese tiempo no había internet, no había películas, no había... Esto era lo más sólido, grande, impresionante, imponente, que un israelita que escribía un salmo podía pensar. Y el monte de Sion representa estabilidad, eternidad, imponencia. Es un ícono geográfico en ese país. El monte de Sion es realmente una representación de lo que para ese pueblo era algo inamovible, que ellos sabían que iba a estar y que estaba antes de que ellos estuvieran. Por eso lo comparan con los que confían en Jehová. No se mueve y permanece para siempre. La Biblia nos dice que los que se dejan arrastrar por doctrinas extrañas son como niños que van y vienen, son como olas de mar inestables. Pero los que se centran, se concentran, se deleitan en Dios y su palabra como revelada por el Espíritu Santo, no con una mezcla de inventos humanos o ninguna otra cosa, sino por revelación del Espíritu Santo. Es alguien que tiene raíces profundas y que tiene una estabilidad como de una montaña. ¿Quién puede mover una montaña sino Dios? Y eso es lo que se nos está diciendo que nos vamos a asemejar a medida que confiemos en él. Como Jerusalén dice, tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Hay un pensamiento muy reconfortante para mí y es que Dios mismo pastorea sus ovejas. Dios usa hombres para guiar a su pueblo. Dios escoge líderes para ser heraldos, para ser mensajeros. Pero amados hermanos, estamos en estos tiempos que el apóstol Pablo advirtió a su hijo en la fe Timoteo, en la cual hay lobos entre nosotros. Hay gente con intenciones turbias, queriendo tener liderazgo, plataforma y lugar en nuestros oídos para poder atraernos hacia sí mismos, pero no para alimentarnos, sino para alimentarse de nosotros. Pero el Señor es un poderoso gigante que está velando, está alrededor de su pueblo y está protegiendo la verdad. Él es el que pastorea finalmente su iglesia y damos gloria a él por esa fidelidad y esa protección que ofrece de ahora y para siempre, nos dice el Salmo. No reposará la vada de la impiedad sobre la heredidad de los justos. Hay consecuencias para el malvado, pero nosotros tenemos un hermano mayor que pagó las consecuencias de nuestro pecado para que hoy vivamos en libertad en pos de la justicia, revelando el carácter de nuestro padre. Hay un castigo que no será para nosotros, ya lo recibió Jesús por nosotros y podemos vivir en completa libertad. Haz bien, oh Jehová, los buenos a los que son rectos de corazón. Sabemos que no hay justo ni aún uno de esos romanos tres lo dice, pero hemos sido declarados justos por el trabajo de Jesús. Así que confiemos en el Señor y entonces seremos como ese monte de Sion por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.